... Los trabajos de construcción del escenario fijo que se realiza en la Alameda Alfonso XI se desarrollan a buen ritmo y estará listo para carnaval. El escenario se levanta en el mismo lugar donde se ubicaba el antiguo juzgado de la Alameda y cuenta con las instalaciones eléctricas necesarias para llevar a cabo los distintos espectáculos que habitualmente se realizan en este popular espacio sanroqueño. Se trata de una inversión acogida al Plan Proteja y tiene un presupuesto de 53.218 euros. El alcalde apuntó que en unos días estará terminado el escenario en sí y se está esperando la pérgola que se instalará para cubrirlo en caso de lluvia. Además del escenario, se ha habilitado el espacio adyacente colocando nuevo pavimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!